Pedí tan poco a la vida, y ese mismo poco la vida me lo negó. Un haz de parte del sol, un campo próximo, un poco de sosigo con un poco de pan. No pesarme mucho el saber que existo y no exigir nada de los otros ni ellos nada de mí. Esto mismo me fue negado, como quien niega la limosna no por falta de buen alma, sino por tener que desabrocharse la chaqueta.